... ...llegó el momento de saber quién es el mejor. Pues a uno nos gusta más uno, a otro nos gusta más otro... ...y por décimas, pues... ...a lo mejor no gana el que tú querías... ...al quien tú le has dado más puntos. Seis finalistas que llegan cargados de duende... ...para ofrecerlo encima de las tablas del Auditorio de Guadamur. Se trata de cuál es la ejecución que hoy realicen... ...y pueden cantar cualquiera de los palos... ...que se proponen de soleas, bulerías, malagueñas... ...cualquiera que pretenda y que sorprenda realmente... ...al jurado y al público. Dos piezas para cada finalista... ...una oportunidad única para demostrar lo que valen sus voces. Hay una chica que canta muy bien, no sé de dónde es. Llegar a la final es un triunfo... ...pero sólo uno se puede alzar con el ansiado trofeo. Que está ya muy mezclado, son todos los mejores que ha habido... ...en todos estos que ha habido... ...y me gustan todos ya... ...ahora al final veremos a ver. Antonio Porcuna ha sido el vencedor de la octava edición... ...del certamen de flamenco Villa de Guadamur. El cordobés de Alamuz ya logró en 1999... ...la lámpara minera en el afamado certamen de la Unión. Ya se le agotan las palabras a uno, ¿no? Pero en fin, nosotros vamos a ir al cante y sobre todo... ...también a disfrutar del momento, ¿no? Y en primer lugar, pues quería agradeceros a todos la prudencia... ...y el saber estar que habéis tenido durante todo el espectáculo... ...sobre todo por lo menos cuando nosotros hemos estado aquí, arriba. Acaba un festival cargado de voces... ...tanto consolidadas como nuevas del panorama flamenco. El consistorio nos confirma que habrá nueva edición para el próximo año. Una muy buena noticia para los amantes del cante.